Se me complicó muchísimo, porque te digo que la tos, de repente me dan ataques de tos y de asma, de que no puedo respirar, incluso ya me mandaron... Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Sergio Mayer revela inflamación en los pulmones. El actor enfrenta nuevo problema de salud que tiene que ver con sus pulmones. Durante una entrevista el actor dejó saber que a cuatro meses de haber estado hospitalizado, los médicos le confirmaron una inflamación en los pulmones. Ya fui directamente ya con un neumólogo para que me revisara, me hice una placa torácica, tengo muy inflamados unas partes del pulmón. Mayer aseguró que ya se encuentra en tratamiento, sin embargo, la molestia de los síntomas le resulta complicado. Entonces, tengo que, hoy precisamente ya empecé a tomar unas medicinas especiales porque ya mi tos es crónica. Y ya cuando toso me duelen los pulmones. Y me dijeron, ten cuidado, eso está gravísimo. Pero ya me estoy cuidando, ya empecé a tomar los medicamentos. De igual manera descartó haberse contagiado. Pero ¿cuáles son los síntomas que padece? Se me complicó muchísimo porque te digo que la tos, de repente me dan ataques de tos y de asma de que no puedo respirar. Incluso ya me mandaron los shots para poder respirar y que se me abra porque hay veces que empiezo a toser y no puedo respirar. O sea, se me cierra completamente los bronquios y es lo que tengo inflamado, los bronquios. Y no pasa el aire ni para adentro ni para afuera. Y me preocupé mucho porque era de mi oxigenación. Y en otros temas, se dijo feliz y agradecido con la cantante Noelia, tras ser nombrado presidente en América Latina en una plataforma que la puertorriqueña encabeza. Felicito y me congratulo por el trabajo que ha hecho Noelia, ella como dueña de esta gran plataforma, por su ímpetu, por su interés, por su trabajo. Y porque es una mujer, como lo acabas de decir, que siempre se está preparando en estos temas. Por otro lado, también confesó que se encuentra muy contento de seguir estudiando. Entonces, ahorita estoy tomando justamente un diplomado en el ITAM, que tiene que ver con lo mismo y que tiene que ver con temas legislativos. y hay que seguirnos preparando. Y como ven, estoy justamente en mi clase ahorita, pero con mucho gusto los atiendo.